Hola chicos, hola chicas, ¿cómo estáis? Yo soy chava para quien no me conozca y bueno, pues en el video estoy en el hotel La Bella María en Granada son 400 kilómetros creo desde Cádiz hasta Granada y bueno pues mañana es que mañana ensayunaremos al bufe libre por 5 euros y después nos iremos a Sierra Mejana y allí es que haremos y cosas así solo estoy dos días porque o sea, una noche porque bueno, no se me ofendió hoy por la mañana porque ayer no lo podíamos ofendir no sé por qué la verdad, pero bueno y bueno, pues estas son algunas de las fiestas me quité en mi terraza desde el balcón o terraza se ve pues todo lo que estás viendo eso parece no se está viendo bien bueno, si se ve bien eso que está por ahí abajo eso que está por ahí abajo parece natal pero en realidad es un pisito que hay ahí y bueno, pues hay algunas de las montañas ese es el hotel creo que es dos estrellas o algo así creo que el hotel es dos estrellas y bueno, pues aquí os dejo un vídeo de un vídeo de granada y mañana os subiré otro vídeo de 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 la Sierra de Sierra Nevada así que saludo ahí